hola qué tal cómo estás bienvenido bienvenida una vez más a este canal tu canal de medicina tradicional china en este caso pues quiero compartir contigo un tratamiento para la candidiasis vaginal esto localizada en esta zona de tu cuerpo vamos a ver un tratamiento vamos a ver cuáles puntos son y cómo tienes que trabajar estos puntos bien vamos aquí tenemos vamos a empezar desde el punto 2 de remate el canal de remate es un canal te lo explico porque vamos a trabajar varios puntos de este canal es un canal que empieza en el périne y va a ascender por toda la línea media del cuerpo por lo tanto ahí es donde van a estar localizados los puntos tenemos que trabajar desde el 8 de remate hasta el perdón desde el 2 de remate hasta el 8 de remate el 8 de remate es muy fácil y es el ombligo en el ombligo y el 2 de remate está más abajo y es donde empieza donde está la sínfisis pubiana la parte alta del pubis ahí estaría el 2 el 2 el 3 el 4 el 5 el 6 el 7 y luego el 8 que sería el ombligo de acuerdo todos estos puntos son los que tenemos que trabajar ahora bien como los vamos a trabajar vamos a trabajarlos con el elemento de la moxa la moxa quería haberla preparado pero no la no la tengo preparada para este vídeo pero es como un puro seguramente alguno de vosotros ya lo ya la conocéis es como un puro está hecho de una planta que se llama artemisa y tenemos que prenderle la punta como si fuese un puro un cigarrillo eso empieza a arder y lo que vamos a hacer es pasar por la persona ese puro así así como ves muy lentamente sin tocar la piel obviamente le tocamos la piel le vamos a quemar vamos calentando toda esa parte no aquí donde lo estoy haciendo yo sino del 2 al 8 de remate desde la parte superior del pubis hasta el ombligo no porque ahora no se me va a ver en el vídeo pero tenemos que ir calentando toda esa zona del pubis al ombligo calentando 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 todo vamos tocando de vez en cuando tenemos que calentar la pero que no queme de acuerdo por lo tanto si te lo haces a ti mismo a ti me a ti misma pues vas a controlarlo si lo se lo vas a hacer a la persona pues vas tocando o le vas preguntando de acuerdo si no tenemos el elemento de la moxa perfectamente hoy en día lo puedes lo puedes pedir en cualquier sitio debajo del vídeo yo te voy a dejar expresamente un enlace para que puedas pedir esa moxa es muy barata pues lo vas a hacer con masaje de acuerdo lo vas a hacer con masaje masaje con el pulgar y vas masajeando con el pulgar en la zona ya saben del pubis al ombligo así vas masajeando 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 de acuerdo sube vuelves a bajar dar de abajo de abajo arriba hasta que la zona ya esté se pondrá rojita eso lo tienes que hacer sin ropa en esa parte del cuerpo y ahí empezará a aparecer una hiperemia de acuerdo una rojez señal de que la zona ya se ha estimulado estas hay un tiempo aquí vamos a fortalecer el sistema inmunológico la energía wei aparte de trabajar la energía en toda esa zona después de eso nos vamos al 36 de estómago aquí vamos a trabajar el punto en dispersión y luego en tonificación primero vamos a ver dónde está el punto y ahora veremos cómo sería la manipulación 36 de estómago está por debajo del hueso de la rótula a la distancia de tres cun que sería el ancho de estos cuatro dedos por debajo de la rodilla y hacia afuera de la tibia en una oquedad tenemos que trabajarlo bilateralmente lo que voy a hacer es aprieto el punto giro en sentido antihorario más o menos 30 segundos y luego con la intención de dispersar la humedad estamos hablando de cándida si hablamos de cándida hablamos de humedad no lo dicho pero obviamente tienes que retirar de tu de tu dieta automáticamente lácteos azúcares y harinas porque generan humedad en el cuerpo y la cándida está relacionada con la humedad por tanto estos alimentos fuera como te decía dispersas ese punto 36 de estómago unos 30 segundos nada más terminar giras en sentido horario otros 30 segundos para tonificar de acuerdo 30 segundos dispersando 30 segundos tonificas descansas 10 15 20 segundos vuelves a repetir la misma operación operación y vamos a trabajar la humedad desde este punto primero dispersándola y luego tonificándola y nos queda un punto que es el 5 de hígado 5 de hígado el hígado va a pasar justamente por la zona genital que es donde está la candidiasis genital que es donde está la candidiasis genital por lo tanto vamos a llevar energía o por lo menos esa es la intención llevar energía a esa parte de tu cuerpo el 5 de hígado está a la distancia de 5 5 cums que son estos 4 de 2 ya tenemos 3 nos faltan 2 añadimos estos 3 de 2 y ya tenemos 5 3 y 2 5 y esta es la medida que tenemos que colocar por encima que colocar por encima del maleolo por encima del tobillo interno y hay justo pegada al hueso ahí tenemos el 5 dígado aprieto el punto y giro en sentido horario y hay mi intención que si la pongo muchísimo mejor es llevar energía a esa parte de mi cuerpo tienes más tratamientos en este libro dígito presión y descodificación este es el volumen 1 y 2 son 450 páginas y debería de tenerlo porque son tienes más de 100 tratamientos te hablo de los puntos de dígito presión tienes los canales el recorrido de los canales energéticos tienes teoría de la medicina china estiramiento de los canales tienes un montón de información lo tienes en papel y en pdf donde debajo aquí debajo también del vídeo te dejo los enlaces entra en ellos y ahí verás el precio y la forma de pago nada más te doy las gracias por estar aquí y te mando un fuerte abrazo y te doy las gracias por estar aquí y te mando un mientras cierro y te mando de los canales y te mando también dessus Gracias.